La empresa de telecomunicaciones de Cuba informó sobre las vías frecuentes de estafa de saldo móvil tras reportarse varias denuncias por parte de los clientes. Dentro de los mecanismos empleados, destacan virus que han sido descargados en el móvil del cliente al abrir archivos de procedencia desconocida o instalar aplicaciones de sospechosa procedencia. Asimismo, rifas y otros anuncios tentadores no originados por ETEC son otros tipos de engaños que pudieran derivar en una afectación económica, además de las llamadas de origen desconocido que inician con WC.